Agradecerle muchas gracias a Jonathan Cortes y a Drone Proxys por comprar una unión a nuestro canal Que bueno, para el que no lo sepa, puedes unirte al canal Un ejemplo, vamos a ver rápidamente antes de empezar esto Vamos aquí donde dice mi canal Vamos a esperar un segundito, ahorita vamos a la crítica Que es lo que, bueno, de hecho desde aquí podemos checar Le puedes dar en unirte y puedes comprar alguna suscripción Ya sea una de VIP que es por 9 pesos que la verdad no cuesta nada y te puedes unir Eso ayudaría bastante, bastante al canal a poderle sacar contenido de mejor calidad Ya que con eso podríamos comprar mejores cosillas Un S-Bip y un Elite, bueno, si pueden ver aquí tengo a un costado el micrófono Lo tengo así porque lo tenía en una base, es una pequeña basecilla que la tenía en la parte de aquí enfrente Pero en los directos siempre me están diciendo que no se escucha, que no se escucha Ya subí el volumen lo máximo que se puede y me siguen diciendo que no se escucha Yo escucho bastante bien, o sea, le subo el volumen a la computadora No sé si mis parlantes son bastante buenos en calidad de sonido Y se escucha bien, pero bueno, dije me voy a poner el micrófono a un costado Lo estoy agarrando aquí con una base para que se escuche un poquito mejor Y bueno, como les decía, pueden comprar alguna de las tres suscripciones La de 9 pesos está bastante bien y ayudan bastante al canal Uno de los compañeritos compró la de 9 pesos y otro compró la de 49 que es el rango S-Bip Y bueno, ahí tienen beneficios en el canal y pronto les iré agregando un poquito más de beneficios Y bueno, ahora sí a lo que venimos La crítica de MinLC Que bueno, por ahí me pusieron unos comentarios Y bueno, para el que quiera ver, ahorita, ahorita Para el que esté viendo el dislike No es porque me disguste lo que dijo de MinLC Sino vamos a ver ahorita El canal es de Lost Proned Les voy a dejar el canal en los comentarios Para que puedan ir el video Puedan ir, lo puedan ver si no lo han visto Y está bastante bueno, bastante entretenido el video Y bueno, vamos a empezar Lo voy a ir pausando dependiendo lo que vaya diciendo Bienvenidos a todos Hoy les diré toda la verdad sobre MinLC Quiero aclarar que esto no es un ataque al servidor Es solo mi opinión y datos que he reunido por más de 6 años que llevo en el servidor Vaya, 6 años, es mucho No sé si sean 6 años de verdad lo que lleva ahí, pero bueno Ponderé a todas las preguntas que siempre se han hecho Desde las más simples como ¿Quién es el mejor jugador en el servidor? Obvio ¿Quién es el mejor kit? Obvio El mejor kit es el que yo uso ¿Por qué MinLC funciona tan mal en estos tiempos? Porque Leo, digo, porque Droid se roba todo el dinero Se lo gasta en drogas Y más ¿Quién fue Alvarito 155 y por qué se fue del server? Por niña, se fue por unas cosas A ver, ¿qué vamos a hablar de eso? Los moderadores usan hacks Sí, claro Ojo, este video se puede decir Ya hice en directo, hice una reacción a este video Por eso lo estoy Pero lo estoy volviendo a subir Porque mucha gente no se va a aventar un video de 3 horas Y va a ver ese Justo ese pedacito Y no grabé esa parte del directo Entonces Bueno, dije Vamos a hacer la reacción Y vamos a subirlo ¿No? Los moderadores usan hacks Claro, yo conozco a muchos En serio Llegué a conocer a otros Que ya ni siquiera están Que usaban hacks Usaban macros Y cosas así por el estilo Pero Vaya Muy bien, empecemos Les quiero aclarar Que yo soy una persona De 22 años Que no le gusta jugar Minecraft en solitario Solo juego con amigos Es un poco de calor Entonces siento como que estoy sudando un poco Si ganamos o perdemos Lo que importa son las carcajadas Que soltamos durante Vale No ganamos Pero como nos reímos ¿No? Si en mi negras O cualquier otro Por lo cual ahorrense los comentarios Ya que todo lo que diré Es 100% real Quiero empezar con No todo, no todo Es de los pocos servidores Que iba sin lag Sin corrupción Me encantaba Sin lag y sin corrupción No puede ser O sea El servidor siempre ha tenido lag Siempre ha tenido lag Y corrupción En verdad Para a lo mejor alguien nuevo O tú que eras amigo De algún moderador Puede que no se te llegue a No te llegase a parecer corrupción Pero o sea Yo a mí En lo general Muchos moderadores Y administradores De antes Después Durante Me han regalado cosas Que la verdad No tenían por qué dármelas Y eso es corrupción Y yo sabía que a muchos otros Les daban todavía Muchísimas más cosas Y llegué a conocer Muchas cosas Sobre varios moderadores Que ya ni siquiera Están aquí Y es corrupción O sea Siempre ha habido corrupción ¿Me beneficiaba? Sí, claro Ahí vamos a jugar en Minelette Por muchos años Jugué en el server Desde los 17 años Y por supuesto A ver 17 18 19 20 21 22 Dijo que tenía 6 años jugando O sea Ahí van 5 Primer mentira Primer mentira Primer mentira del video Muy buenos amigos Gracias a él No obstante Tendré que decir Todo lo que pasa En Minelette Empecemos con las preguntas Que todos se hacen ¿Quién es el mejor jugador En el servidor? Lubino O sea Eso no se pregunta Eso se sabe Que soy yo el mejor jugador Por favor La respuesta A eso es fácil No hay ni mejor Ni peor Primer razón Por la que se ganó Un dislike Vaya no es cierto O sea Un niño que a lo mejor No sabe jugar Ponte En una partida Yo me considero En Skywars Yo me considero Un jugador promedio Puedo matar 2 3 personas En una partida Pero a lo mejor Me ha tocado ver Personas que matan 5 6 7 Entonces yo Para poder alcanzar A esa persona Tengo que jugar 2 partidas A lo mejor 3 partidas Y a lo mejor Una persona Que mata Un solo jugador En una partida Así sabiente 100 partidas Va a matar 100 jugadores Y una persona Que es buena A lo mejor Que mate a 5 personas Por partida Son 5 10 15 20 25 Serían 50 Con 20 partidas Que el sabiente Va a hacer 100 kills Y el otro Con 100 partidas Va a igualarlo Entonces No No Eso no No tiene nada que ver Da asco O sea Todavía Todavía Le insulta Diciendo Da asco Su vida De ellos No No Estrategia Cosa que pocos Tienen ¿Cuál es el mejor kit? Como ya dije Un mal jugador Le puede ganar A uno Que lleva años En Skyward En Skyward No es de estrategia O sea A lo mejor Es que Vaya No es tanto de estrategia Porque Yo cayendo Con el kit del pro Arquero Papá Me cargo a los dos De los costados Al que está acá Y al que está allá Y no es porque A lo mejor ellos tienen Una mejor estrategia Que la mía Pero no les funcionó Porque Yo les daba 22 flechazos Y me los cargué Con el kit del Sony Si alguien viene Así enfrente de mí Y trae una espada Muy OP Hiper armadura Chetadísima Y todo Y yo le pego Con mi espada Del kit del Sony Trae empuje Lo voy a mandar a volar Y su estrategia Valió para apurar Entonces Vale 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 Mi estrategia Sería El kit del arquero Para matar A los que están A los costados Pero muchas veces No me funciona Porque hay alguien Que también trae el kit Y me mata Entonces Vale Vale No hay un kit Que siempre te hace Ganar partidas No No vale la pena Ni VIP Ni el Svip Ni el Elite Les explicaré Si que vale la pena Últimamente Minalece va del culo Y si compras un rango Puede que cierre El Cerver En esos 3 días Que lo compraste Vaya Pero no todos Se compran rangos De 3 días Compañerito O sea Si a ti nada más Te alcanza Para un rango De 3 días Es distinto O sea Yo regularmente Cuando compraba rangos Me compraba Los de 7 días Nunca me llegué A comprar rangos De 15 días Pero casi siempre Eran de 7 días Pero si que te beneficia El comprarte un rango O sea En survival Tienes 8 homes O 8 8 homes Y 8 homes Es demasiado O sea Con un home Puedes teletransportarte No sea Tu zona de mundo P.U.P.E Con el segundo Puedes ir a una zona De Lent Con el tercero Una del Nether Con el cuarto No sea Una aldea Con el quinto A la tienda VIP Si tienes home ahí Tienes muchos 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 Homes Que la verdad Te ayudan bastante En donde yo veo Que aprovechas Más el rango Es en Survival En Skywars Y si acaso En kit P.U.P.E Esos son los que yo veo Que aprovechas Más el rango Y en P.U.P. Games Porque puedes escoger El equipo Suponiendo de que Todo marcha bien El rango Solo te dura Los días Que lo compraste Es decir No hay manera De bujear Los kits Y quedarte Por siempre Con ellos Al finalizar El tiempo De tu compra Desaparecerá Todos los kits Esto O sea Pues es obvio O sea Es que No saldría rentable Para el servidor Venderte un rango Y bueno Si sale rentable Porque hay servidores Premium Que te venden Rangos muy elevados Y te lo dan De por vida Pero este En estos Que son rangos Temporales No No es como Que te vendan El rango En 20 pesos Y ya luego Este Te lo quiten Y te sigan dejando Los beneficios No tendría sentido Eso si Siempre Siempre No El del Sony También Uno Uno tiene velocidad Dos Y el otro Speed 3 Se nota demasiado Que funciona tan mal En estos tiempos Esto se debe a que Han bajado la calidad Del servidor Hace 4 años Entraban 2000 jugadores Y todo iba perfecto Ahora con el nuevo dueño Las cosas son diferentes No le quiere invertir dinero En mejorar el server Buen punto Y por eso es que Con apenas 400 jugadores Va del culo ¿Quién es Alex Droid? Buen punto Alex Droid es el actual Dueño del server Un niño de 13 o 14 años Que compró el server Un niño que no sabe manejar Tremenda responsabilidad Tiene razón Y solo disfruta De los beneficios Tales como hacer Moderadores a sus amiguitos O darles Toda la razón Toda la razón Toda la razón De ahí El servidor va del culo ¿Quién fue Leo? Leo Fue el creador De MinLC El dueño supremo Algo así como Tero Sama XC El dueño supremo O sea Dice Que no es como Una O sea Como que no le está tirando Mierda a MinLC Pero Le está tirando Como que mierda A Droid Más que nada O sea Tira la mierda a Droid Por todo lo que ha hecho mal Que lo ha hecho mal Fue el mejor dueño Dice Ha sido el mejor dueño Pues nada más Ha tenido dos dueños O sea No es como que ha tenido Doscientos dueños Y dice Ah Es el mejor O sea Tiene dos Uno fue bueno Y uno malo Pero bueno No, no, no Eso es mentira A mí O sea Muchas veces Me daba lag No te podían No podías hacer granjas De casi nada Porque se te Crasheaban En Survival En Survival Empezó el bug del agua Que no podías mover mobs Y no podías hacer Por ende granjas Porque no se movían Con el agua Entonces Eso es un bug Se crasheaban Yo varias veces Reporté a Leo Y a Keihun Muchos bugs Que en verdad Eran bugs preocupantes Y se los reportaba Nunca hice reportes No están en los foros Porque a mí no me gusta Ay Hola vengo A hacer un reporte Y quiero sentirme importante Yo se los reporto A los admins O a los moderadores Que tengo Ya sea en el whatsapp En el skype En el discord En cualquier medio Que yo tenga Le paso el reporte Y mira Esto Arreglalo Entonces Una vez pasó Que Había una Que se llamaba Tati Tati Nuf Creo Y se la había borrado La mitad de su parcela O algunas de sus parcelas Y no le habían hecho caso No le habían hecho caso Había otros reportes De que se habían borrado parcelas Y no les habían hecho caso Hasta que a mí Un día se me O sea Literal Se me borró la mitad de mi parcela Pero no fue tanto Que me hicieran caso Por nada más Mi parcela Sino que se borraron Todas las parcelas Un ejemplo Tienes esto Un ejemplo celular Y de aquí para acá Se borraron todas las parcelas Y de aquí para acá Seguían bien Pero algunas La zona justamente Era Un ejemplo Esta es una parcela Justo era la mitad Entonces Le hablé a Kei Hun Y le dije Oye mira Hay un bug Se borraron Un chico de parcelas Está así Y fue Y ve Y me What Le digo Si se borró todo esto Llegó Leo Y Reiniciaron el servidor O lo cerraron Un acuerdo A su rival No sé si por unas horas Por un día Pero el chiste Que después regresaron Y ya Todas las personas A las que se les estaban Borrando las parcelas Las recuperaron Y se arregló el bug Pero Es mentira Es mentira Eso de que No había bugs Incluso más que Omega Craft Porque Leo Vendió el servidor Leo Lamentablemente El servidor En la misma página De minelce Punto Quería Dinerillo Para putas Y alcohol Y abajo estaba El lodo Del servidor Resulta que Lo puso en venta Tal vez Porque quería Hacer algo Más con su vida Tal vez Quería pasta Tal vez Quería quitarse Todo ese estrés Que resulta Al ser dueño De un buen server De un buen server Era más o menillo Pero lamentablemente Leo le confió El servidor A un niño Y bueno Vaya Dice A ver Por si no escucharon Al ser dueño De un buen server Había muy buenos Compradores Gente con experiencia Incluso Pero lamentablemente Leo le confió El servidor A un niño Ok Dice Le confió El servidor A un niño Y había mejores Compradores Pues si Pero si viene Juanito Y me dice Te doy 100 dólares Por tu servidor Viene Pepito Y me dice Te doy 200 Y llega Alex Droid Y me dice Te doy 500 Se lo voy a dar a Droid Yo Después de que yo Venda el servidor Ya no es mi responsabilidad Y se lo vendió Porque le pago más Ya sabemos Como resultó eso Quien atacó Al ser ver En múltiples ocasiones La respuesta es Juan 13 Juan Un ex moderador Que estaba al servicio De Leo Después de que el servidor Dice al servicio O sea Como si Leo fuera Acá El de la mafia Y Ve Hackeale su servidor Aquí se lo hackeó Y hubo los ataques Porque Droid Fue muy tonto Muy pendejo Porque Le dijo Oye O sea Ya lo habían baneado A Juan Ya se había ido Y como no sabía Configurarlo Droid Dijo Ah pues voy por Juan Lo trajo Le da rango Le da todo Le dio acceso A la consola O sea No fue que nada más Le dio algunas No 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 Le dio acceso a la consola Le dio los permisos Y todos los accesos A la consola Y ya luego Como toda la gente Se estaba quejando Dijo Droid Ah pues Le quito el rango Y lo desecho O sea Va Te llama Y luego te desecha Entonces Yo también lo hubiera hecho O sea Yo lo hubiera hecho Sinceramente Porque Eso no se hace O sea Digo Estuvo mal que lo llamara Si estuvo muy mal Pero también estuvo mal Que lo quitara Y lo desechara Así como si nada O sea Juan ya le había invertido Tiempo Ya le había invertido No sé si dinero Pero tiempo si Y Droid dice Ah pues sabes que La gente dice que no A chingas Y lo desecha Entonces eso está muy muy mal La verdad Está pésimo que hubiera hecho eso Y Juan por eso se vengó Y empezó a hackear Y todo Por cambiar a de dueño Había gente inconforme Entre ellos yo Ya que el nuevo dueño Hizo moderadores A sus amigos Y quitó a varios Buenos moderadores De antes No me da pena admitirlo Yo ayudé en el ataque De Juan 13 Hacia mi milk Yo le di OPE a todos Y por ende Varios se pasaron el OPE No me da miedo Exponer mi nombre En el video Ya que al final De este mismo Les diré como desvanecer Dice No me da miedo Como si alguien Lo fuera a matar O sea Por favor O sea Dice No me da miedo Exponerme O sea Como si estuviera No sé Exponiendo Que hay alguien En el área 51 Que fue y se trajo Un Windows 9 Un ventilador Con el número 4 No sé O sea ¿Quién fue Alvarito 155 Y por qué se fue Del server Alvarito 155 Es el mejor Youtuber Que Minel S Ha tenido Por eso Se ganó su dislike Por decir Que es mejor Que yo Actualmente Hay personas Como Farchi Y todo Y todo Después dijo Ay es que a mí Me dieron OP Y yo no tenía Nada que ver Nanana Se hizo la víctima Se hizo la víctima La víctima Y por eso se fue Entonces No fue por otra cosa Y después A huevo Quería que le dieran Rango gratis O sea Quería que le dieran El rango youtuber Para tener un rango gratis A mí me lo dieron Y está chido Pero o sea Se fue por eso Canales con mil Suscriptores Pero pocas reproducciones Alvarito era diferente Le daba mucha publicidad Al server Tanto que cuando se fue Muchos abandonaron Al servidor No, eso no La corrupción en Minel S El actual dueño Del servidor Usa hacks Los moderadores Usan hacks Claro También Por supuesto que sí Hace cuatro años No pasaba esto Y si pasaba Era muy raro verlo A que me refiero Con corrupción Me refiero a que Desde los moderadores Hasta el actual dueño Usan hacks Moderadores En el anterior también O sea Yo sabía que Leo Tenía hacks instalados En su equipo Kei Hoon Booner M Y otros Tenían hacks En sus equipos Para hacer las pruebas Antichips Y luego los usaban Yo lo sabía LLJJLL Lidia FinDR Kirito SKT Estos dos últimos Por su canal De youtube Tienen que quedar Bien Obviamente Si ustedes Se meten A la sección Vaya no es que Tengas que quedar A fuerza El bien Pero Vaya ya se alargó Bastante el video Ya llevan 18 minutos Espero que lo vean Completo Está muy bueno El video Después de caer Al vacío Eso es lag Pero lo he visto Múltiples veces Incluso hay un video Donde el dueño Usa hacks Vean Pero claro No me mencionó Como un youtuber Bueno No me mencionó Como un youtuber Malo Ni con pocas visitas Ni nada Ni siquiera me mencionó Mencionó a Alvarito A Kirito A Finder Y otro Por ahí Pero eso si Va y se roba Una captura De mi video O sea Que le pasa Como es el dueño Y sus amigos Son los moderadores O sea No me menciona A ellos no se puede banear Ni con pruebas Como desbanearse Del servidor Es fácil Si te gusta jugar a juegos Vale Aquí ya vamos a cortarlo Porque esto ya Nada más te enseña A desbanearte Que ni siquiera es desbanearte Te enseña a cambiar de IP Y ya O sea Pero estuvo bastante bueno El video Estuvo entretenido O sea El dislike No es porque me disguste El video O sea Me agradó bastante Buen video La verdad Buen material Pero o sea Lo que si es de Es de que no me mencionó No me mencionó Como un buen youtuber Ni como un youtuber Parece que le caigo mal Le caigo mal Pero tomó una captura De mi video O sea Me sacó en su video Y no me sacó O sea Vaya Espero que les haya gustado Amigos Y bueno Espero que se unan al canal En verdad Eso ayuda bastante Espero que les haya gustado Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós